Buenas gente, estamos en Jack Kane, capítulo 6, si no me equivoco, y seguimos en la selva esta. Estuve pensando el otro día una cosa que me faltó aquí, y creo que es esto. ¿Qué tal si lo corto con el cuchillo este? Porque es que, si no, no sé qué me queda. Arriba teníamos un mono que hay que quitar la electricidad. Mira, parece que esto va así. A lo mejor pillo algún objeto, o hay más camino. Hay más camino, simplemente. A ver... Solo hay de subir, ¿no? Por aquí de frente nada. Pues, ¿qué pasa? Una planta. Vale, no me deja avanzar, ¿no? ¿Dónde está la planta? No la veo, desde aquí. Ah, está aquí. Planta carnívora. Vale, ¿qué podría hacer con la planta? Tengo una hielena, ¿eh? Podría agarrarla y atarla en algún lado. A ver... No sé qué ha hecho, pero ha funcionado. Vale, la ato. Esto podría servir de maceta. ¿No? No creo que funcione. Vale, vale. La puedo coger así. Espérate, lo mismo tengo que usar la pala. Si no la he usado para nada. No parece funcionar. Espérate, creo que... Creo que le he dado con otra cosa. Con los esqueletos. Huesos de mono con planta. Ahí está. ¿Y de qué me sirve a mí la planta esta? Vale, tengo la planta. A ver si ya puedo combinar... Esto parece una maceta y todo. Vale, una maceta. Hay que hacer algo... Aquí ya parece que no hay nada más, ¿eh? Hay que hacer algo en la caseta, arriba. Donde estaba el mono de la valla. Podría poner la planta arriba. Pero claro, ¿de qué me sirve? Porque... A ver, lo suyo es que se asuste y se pide de ahí, ¿no? Pero claro, si la planta está atada... Como que no se va a asustar mucho. Bueno, voy a probar a ponerla... Lo que no sé es cómo... Desenredarla. Y los troncos estos tampoco me queda claro lo que tengo que hacer. Porque lo de la planta a lo mejor me funciona para quitar la electricidad. Pero habría que quitar los troncos también. Y eso ya sí que no sé muy bien cómo hacerlo. Vamos para arriba. Y por aquí. Vale, no es fácil, ¿eh? Hay puzles que... Que son jodidos. Vale, hemos llegado. A ver si puedo poner aquí la planta o algo. ¿En la terraza? Puedo. Pero... Es que es tratada, tío. Vale, vamos a tocar el timbre y a ver qué hace el mono. ¿Ve la planta? No, ni la ve, ¿no? Se la suda. Habría que hacer algo para... Que la planta sea carnívora. O sea... A ver si le doy con la pala. Puede que lo necesite enterita. Y con esto... Puede que lo necesite enterita. A ver si puedo cortar la liana o algo. Sí. Vale. Ahora sí que debería asustarse y a lo mejor se pira. Vamos a tocar el timbre. Coño, se lo come. Vale, entonces... Ya no debería haber electricidad. Lo ha mandado a la mierda. Si ya no hay electricidad... Creo que sí va por aquí, ¿no? Sí, más para abajo es. Lo que pasa es que están todavía los troncos, ¿eh? Y eso es un problema. Joder, qué mal se mueve el personaje, ¿eh? Este juego supongo que... Jugarlo en consola será imposible. Porque se usa el ratón nada más. Vale, esto... Usar valla. Ya no hay electricidad. Entonces, el otro con el elefante se ha quedado ahí abajo, ¿eh? No sé... Lo mismo no había que quitar los troncos. Pero se me hace raro, ¿no? Pues nada, cinco minutillos me ha llevado salir de ahí. A ver aquí quién hay. Hola. Lo mismo hay que volver ahora o algo, ¿eh? Hola. Servicio de transporte aéreo, ¿en qué puedo ayudarle? ¿De qué me suena a mí la vieja esta? Calcuta. Necesito ir a Calcuta. Sí, verá. Necesito ir a Calcuta. Voy a ver si quedan plazas libres. Parece que no. Lo siento. Hasta luego. Pues si ni ha mirado, hijo de puta. ¿Qué era lo ha mirado? Sí, que lo he hecho. Bueno, pues búsqueme plaza en la siguiente nave aeroestática. Lo siento. Está completo también. ¿Qué coño le pasa a esta? En esta isla viven cuatro gatos. Y dudo que todos quieran volar a Calcuta el mismo día. Sí, lo desea. Puede valerse de otros medios de transporte. En la isla hay un telepaquidermo. Vengo en él. Que vaya a Calcuta en elefante. Venga ya. Le pagaré en cualquier moneda. Solo aceptamos el nuevo sol peruano. ¿Me toma el pelo? No, señor. Se trata de una nueva normativa que entró en vigor el 21 de agosto. Pero si hoy es 21 de agosto. Exacto. ¿Y no puede hacer una pequeña excepción para ayudar a un pobre huérfano? Todos tenemos problemas, señorito. Qué tía más borde, ¿no? Hemos empezado con muy buen pie. Puede ser. Y si empezamos de cero. A ver. Como quiera. Genial. Pero si yo solo quiero irme de esta isla. Supongo que hablar con ella. Ahí arriba que hay. Así que ese es el famoso Jack King. Doctor T. Bienvenida a mi humilde morada. ¿Eres el padre de la ciudad unidense? ¿No es así? Sí. Por fin he llegado. Seguro que se ha estado mordiendo la suerte. 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 Y cuando se cuando iba a llegar. Se alegra de verme. Cuando se ha estado en la suerte. No me lo pensé dos veces. Y emprendí el viaje a... Creo que trabaja para él. Así que no es buena. Así que de esta no hay que fiarse. Sí, la que no me deja pasar. Lo ha llamado Jack King. Sí, ya he tenido el gusto de conocerle. Pero parece un tipo inofensivo. Tiene buena voluntad, pero pocas luces. Puede ser. Pero puede que el tal señor King tenga la llave para descubrir el mayor secreto que jamás haya ocultado esta isla. Un secreto que lleva dormido ya 20 años. Tu primera tarea será averiguar si Jack ha llegado a esta isla por casualidad. O si tiene una misión que cumplir. Vale. ¿Qué clase de misión podría encomendar a alguien a un perfecto inútil? ¿Qué clase de misión podría encomendar a alguien a un perfecto inútil? Jack podría estar buscando algo. Solo busca su dinero. ¿Y qué cree que le pertenece? Incluso puede que parte de su misión consista en encontrarme a mí. ¿Y qué sabe usted de Jack y su relación con semejante secreto? ¿Y qué sabe usted de Jack y su relación con semejante secreto? No me lo va a decir, ¿no? Es su apellido lo que ha levantado mi sospecha. ¿Quién? Ya hubo una familia en esta isla que llevaba el apellido King. ¿Y? De eso hace ya mucho tiempo. Ahora va a resultar que la isla es de él. Es posible que él tenga algo que ver con esa familia. Incluso puede que tenga la llave para descubrir un legado sorprendente. Un legado que me vendría que ni pintado. De acuerdo, yo me enteraré. Ya se verá. Tu problema será la siguiente. Averigua dónde se hospeda el señor King y busca cualquier indicio que demuestre que está inmerso en una misión. Cuando confirmes mis sospechas, deberás dejar esta hoja sobre su mesa. En este documento hay una fecha importante. Si es quien creo que es, puede que esta hoja le conduzca hasta un tesoro de incalculable valor. Y si Jack encontrara ese botín, yo me apoderaría inmediatamente de él. Ese tesoro me ahorraría años de investigación. Lo que me acercaría aún más a mi gran objetivo. ¿Cuál es? Voy a acabar con el p-p-perio británico. ¿Con el qué? Con el imperio. El p-p-perio británico. Ah, vale. El imperio. No lo haces corregirme. Perdón, no quería ofenderle. Y ahora ponte en marcha. Señor, sí, señor. Sus deseos son órdenes. Buena mierda este. Bueno, volvemos con Jack, ¿no? Así que de la otra no hay que fiarse. Aquí está, Amanda. O sea, ¿cómo coño ha salido aquí si estaba allá arriba? La trampa. Vamos a hablar con esta. Ah, no, que soy la tía. Vale, vale. Entonces manejo a la tía también. Eso está bien. ¿Y qué objetos tengo con esta? Tengo... ¿Esto qué es? Un rifle. Y... Carta señuelo para Jack. A ver, vamos a darle la carta a Jack. ¿No? A ver, vamos a hablar con él. Vale, entonces no puedo hablar con él. Vamos por aquí. Al mirador. Examinar base. Florero, ¿qué pasa si... Ah, no tengo acceso a los objetos, ¿no? A ver, a ver. ¿Esto cómo coño se mueve? No se mueve, ¿no? Barril, florero... Sí, esto es para examinar cosillas. Pero ¿de qué me sirve a mí esto? Vale, vamos a mirar más cosas. Más troncos aquí. Oye, aquí no hay nada, ¿eh? Habría que hacer algo. Pero es que no tengo acceso a los objetos, ¿no? No, si pongo los objetos... Mira, aquí comienza el camino hasta la aldea, pero tiene mucha pendiente. Vamos para abajo. Aquí no hay nada. A ver, y no me deja hablar con él. ¿Qué pasa si vuelvo por aquí? No, no me deja volver. A ver, señora... Ya. ¿Le puedo pegar un tiro? Qué lástima, dice. Creo que hay que volver por aquí, porque no veo nada más. O sea, no puedo hablar con ninguno de esos. Hay que hacer algo con esto. Sí, sí, la base. Pues vamos a examinar aquí cosillas. Pero si tampoco me deja examinar nada. Un jarrón. Un jarrón, muy bien. Un cubo. Un jarrón. No parece tener mucho valor. No me llama mucho la atención. El jarrón cuelga de un cordel. Un cubo. Un jarrón. Un barril como otro cualquier. Pues claro. No sé qué hay que hacer aquí, eh. Esto no se puede mover. A ver si hay algo por aquí, yo qué sé. Los troncos. Vaya, qué mala pata. Los troncos no me permiten pasar. Vale, a ver si puedo pegarle un tiro a esto. Vea. En perfectas condiciones. Rifle con cuerda. Sí. Vale, tenemos más camino. Por arriba y por abajo, si no me equivoco. Primero por... Arriba. Coño, ¿quieres subir, tía? No sube, eh. No, pues por abajo, ya está. Parece que por arriba no hay camino. Bifurcación. Estamos en el mismo sitio. Aquí ya hemos estado con Jack. Que es la parte de la selva. Vamos a hablar con el tío este, a ver qué me cuenta. Eh, Pandu, ¿qué te cuentas? Podría romper los troncos que hay aquí, si no los he roto ya. ¿A quién espera? ¿A quién espera? Estoy esperando a un inglés un tanto impaciente. Le debo un favor. Aunque lo más probable es que se lo haya comido un animal salvaje. Su cliente está al final del camino. Podría recogerlo. Su cliente está al final del camino. ¿Podría recogerlo? Yo lo haría encantado. Pero el camino está cortado. El camino ya no está cortado. El camino ya no está cortado. El camino está despejado. ¡Perfecto! Así podré recoger a mi cliente y cobrar antes de lo previsto. ¿Cómo que cobrar? Sí, el Jack no tiene ni un duro, eh. ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi Angus? Lo tiene Jack. ¿Cómo demonios tengo que dirigir a mi elefante sin mi Angus? ¡No podemos volverme de aquí! Pues nada. Se queda aquí este. A ver qué me dice. Porque el Angus ese lo tiene el Jack. ¿Y cómo demonios voy a dirigir a mi elefante sin mi Angus? ¡No podemos volverme de aquí! No, no me dice nada. Examinar caja. Menudo aburrimiento. Vale. Lo mismo tengo que ir a pedirle el Angus a Jack. ¿Dónde esté mi café aguado que se quite el mejor de los tres? Vale. Parece que no hay nada interesante. De todas formas, los troncos que he quitado, ¿eran esos? A ver, a ver, a ver, a ver, bifurcación. No, pues antes cuando subía aquí, subía el árbol directamente. Quiero subir por ahí, no me deja. Vamos a ver si puedo hablar con Jack. Y que me dé el Angus o algo. Dime que me dejas hablar con él. Ahora, sí, ahora, tía. Tengo una oportunidad de investigar sin levantar sus sospechas. ¿Para qué iba a echarla a perder? Qué lástima. No funciona. No sé qué cojones tengo que hacer. Ahora, esta es mi oportunidad de investigar sin levantar sus sospechas. ¿Para qué iba a echarla a perder? No tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Camino a la mansión. Sí, eso ya lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Estoy un poco perdido. Hay que hacer algo aquí, yo creo. Si no, esto está aquí para algo. Esto está todo mirado. Si me dejaron disparar, le pegaba un tiro a esto y yo qué sé. Algo haría, ¿no? Pero no tengo acceso a los objetos. ¿Y desde aquí si apunto o algo o no? ¿Qué pasa? Rifle con catalejo. Algo elástico, ¿eh? Vale, creo que si pongo el rifle pegado en el catalejo podré disparar algo. ¿Qué tal si combino esto con esto? Algo elástico, ¿no? Vale. Bueno, ya más o menos sabemos lo que hay que hacer. Algo elástico. Habrá que mirar toda la zona de nuevo. Por si hay cosas nuevas. Oye, ¿no me dejas pasar? No, no me deja. Y tampoco subir, ¿no? O sea, por aquí abajo ya no hay nada. Pues vamos por aquí, yo qué sé. Algo elástico. A ver el elefante que no lo he mirado. Caja de herramientas. Ir a la aldea. Hostia, ¿me puedo ir a cualquier lado? Eso es raro, ¿no? Algo elástico, hace falta. Hostia, estamos... Eh, liguero. Pues subiendo... A ver si le pego un tiro. ¿Con selva? No, con liguero. ¿Ha hecho algo? ¿Ha caído y no lo veo o qué? No veo que haya caído nada. Ah, aquí, adelante. Vale, esto podría ser lo elástico que necesitamos. Y el paraguas... No sé, pero bueno. Vale, vamos a hablar aquí con la gente. Estos no creo que me digan nada. Bueno, ya estamos. Lo mismo no me dejan pasar tampoco, ¿eh? Pensé que no volveríamos al mismo sitio, ¿eh? No podía ignorarle sin más. ¿Y qué sabes tú de Londres? Mucho más que tú. A ver. En Londres llueve una media de 220 días al año. En Londres llueve una media de 220 días al año. ¿Está intentando interrumpir una conversación entre dos guardias reales? Sí. Medio Londres sucumbió bajo las llamas de un gran incendio tal tal, pero subo seis heridos. Medio Londres sucumbió bajo las llamas de un gran incendio de 166. Haciéndose la lista. Ya ves. Mira, trabajo para vuestro jefe, lo que me convierte en vuestra compañera. Esta creo que no es inglesa, sino americana, ¿no? Sí, es americana. Mira, trabajo para vuestro jefe, lo que me convierte en vuestra compañera. Dejadme pasar. Por cierto, vuestra jefa es la reina de Inglaterra. Y ella jamás nos ha hablado de usted. Vuestro jefe es el Dr. T, y yo soy su nueva secretaria. ¿Vuestro jefe es el Dr. T, y yo soy su nueva secretaria? Qué pena. ¿Conoces la esperanza de vida de las secretarias del Dr. T? No es muy alta, que digamos. El doctor no le habrá facilitado ninguna clase de identificación, ¿verdad? Creo que tengo una, pero... Ah, no lo dice. No, no llevo ninguna documentación en el centro. Pero es para Jane, para Jack. Pues por aquí no pasa nada sin identificación, señorita. A ver. ¿Qué hay de la centenaria amistad entre Inglaterra y Estados Unidos? ¿Y qué hay de la centenaria amistad entre Inglaterra y Estados Unidos? ¿Amistad? No me haga reír. Lo cierto es que nos enchimos mucho aprecio por las colonias rebeldes. Aunque dicen que tienen buena música por esos blares. Deja de llevarme la contraria en público, por Dios. A ver, ¿qué tal si solo por un día hacéis una excepción? ¿Qué tal si solo por un día hacéis una excepción? A ver si me dejan pasar o no. Está bien. ¿De verdad? No, no. Siempre y cuando demuestre que usted es ciudadana puristánica. ¿Y qué clase de excepción es esa? Por una vez nos abstendremos de llevar a cabo otros procedimientos reglamentarios. Ya saben. ¿Interrogatorios? ¿Sanciones atuaneras? ¿Me dejáis pasar o no? Medios mierdas. ¿Comprobación de permisos de armas? Me da que no me van a dejar, eh. ¿Comestud de documentación adicional? Toma de huellas. Tomaré huellas de los dedos de los pies. Presentación telemática con firma digital de su número de seguridad social. Presentación telemática con firma digital. Lo que pasa es que aquí en el pueblo va a haber mucha gente con la que hablar. Una invitación firmada por un familiar residente en la isla. ¿Sobornos? Interpretación improvisada de pasajes de Shakespeare. Ya sabe. La burocracia siempre cana. Bueno, sí. ¿Qué? Soy inglesa como la que más. ¿Y que soy inglesa como la que más? Claro, claro. Es usted inglesa. Eso salta a la vista. Esta vestimenta solo puede pertenecer a un integrante de la compañía nacional de Echpeatro. Bueno, las botas podrían ser de una amazona profesional. Y ese rifle no se lo habrá robado a algún pirata borracho, ¿verdad? ¿Me dejáis pasar o qué? No. He gastado todos los diálogos. Vamos al hotel a ver si podemos hablar con el tío este o algo. De momento esos no me dejan pasar. Ese tiene ahí su estrella. No se la tendré que joder otra vez. Eh, aquí hay algo. Documento sellado por la Casa Real. Esto es lo que me permitirá pasar. Pues nada, dame agua, te apago la chimenea y te quito eso. Toma por culo. ¿Podría decirme el nombre de ese huésped? Me encanta la forma de su cabecita. Bien, supongo que a usted no le interesa. No mucho, ¿no? Yo quiero usted de mi huésped. Quiero dejarle unos bombones sobre la cama. Ya me entiende. Quiero dejarle unos bombones sobre la cama. No cuela, ¿no? No, no, no. No, no, no. Hay que subir, ¿eh? Va a haber que hacerle lo de la estrella otra vez, ¿eh? Me gustaría trabajar de gobernante en su hotel. ¿Puedo dar una vuelta por las instalaciones? Me gustaría trabajar de gobernante en su hotel. ¿Puedo dar una vuelta por las instalaciones? Gracias. La verdad es que me apaño bastante bien yo solito. Tendré que hacerle la pelota, yo creo. Soy la nueva secretaria del Dr. T. Y me gustaría echarle un vistazo a las habitaciones. Soy la nueva secretaria del Dr. T. Y me gustaría echarle un vistazo a las habitaciones. Lo siento, señorita. Solo los huéspedes tienen acceso a las habitaciones. No, hay que hacerle la pelota. Ha de ser usted un portento físico y mental para llevar un sitio como este. Vaya. Ha de ser usted un portento físico y mental para llevar un sitio como este. Pues sí. Tiene razón. Me das agua o algo, tío. Esta prevención requiere de múltiples talentos. Le puedo amenazar con el rifle, ¿eh? Es increíble encontrar tanto talento en una sola persona. ¿A que sí? Oh, creo que usted y yo estamos en la misma onda. Por fin alguien reconoce y admira mis múltiples talentos. Ahora que lo estoy pensando... Ahora que lo estoy pensando... Creo que la parte esta de aquí atrás... Es la que hemos visto con el catalejo. Creo, ¿eh? Si se va para atrás... Disparo con el catalejo... Podría tener acceso a coger eso. Espérate. A lo mejor lo que estoy diciendo no tiene ni puto sentido, pero voy a probar una cosa. Eh... ¿Yo por dónde he entrado? Por aquí, ¿no? Vamos a probar una cosa. No sé. Lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero... Quiero probarlo. A ver... Ponemos esto... Con el rifle. He realizado unos cambios sin importancia. Vale. Y ahora sí que creo que podría traer aquí el... Bueno, la escopeta, el mosquete, lo que sea. Buena idea. Pero antes tengo que quitar el telescopio. ¿Quitar el telescopio? ¿Cómo? Yo qué sé. A ver... ¿Qué telescopio? Buena idea. Pero antes tengo que quitar el telescopio. Ah, tengo que quitar lo amarillo, ¿no? ¿Cómo cojones quito eso, tío? El pandu este no tenía herramientas, que yo sepa. Espérate. ¿Me dejará entrar en las habitaciones el otro? No creo, ¿no? Es que a lo mejor en la habitación hay algo... Que me... Que me permita... Quitar el telescopio. De paso, miro aquí donde el pandu este. A ver si tiene algo. Cesta de picnic. Caja de herramientas. La aldea. No. No hay nada. A ver si podemos pasar. Porque por aquí no creo que haya nada, ¿no? Donde pillé el incienso. Espérate. A ver si puedo pasar. No. Me sale diálogo. Hasta luego. Eso ya lo veremos. A ver si hay algo por aquí. No creo que pueda volver tanto, ¿no? Y aquí ya pillé lo que había con el Jack. A ver. Más incienso. Vea aquí. Incienso sin usar. Incienso sin usar. Voy a ver si me deja de subir por aquí. No creo. Ir a la selva. Hostia, ¿puedo ir a donde me dé la gana o qué? Voy a mirarlo todo. Alcantilado. No, alcantilado ya no me deja volver. Si me he dejado venir por aquí es por algo. ¿Por qué me he dejado venir aquí si no hay nada? Vale, hemos pillado... Incienso sin usar. Sí, yo también lo creo. A ver, ¿este qué me dice? Al final no he mirado si coincide a eso. Eso ya me lo has dicho. Que tenga un buen día. Lo veo, lo veo. Vamos a probar a ver si con el incienso puedo ensuciarle esto o algo, ¿no? ¿Me deja subir? A ver cómo hago esto. Vamos a amenazarle. Joder, macho, no funciona nada. Y el paraguas no me queda muy claro para qué es. A ver, necesito esta carta... ...para que me dejen entrar los guardias. Pero claro. Tengo que quitarme a este del medio como sea, tío. No he mirado lo de arriba tampoco. Y con el paraguas no creo que pueda quitar el catalejo. Voy arriba otra vez. No me queda nada claro. ¿Tú qué me dices? ¿Me dices algo nuevo? No. Este no me dice nada. A ver. ¿Cómo era para llegar aquí directamente, no? Yo digo, pone el rifle al lado y usa esto de mira. Pero no. A ver, paraguas con base. ¿Paraguas con catalejo? Creo que no funciona. ¿Varilla? Así no va a funcionar. Creo que no funciona. No, si ya. Buena idea. Pero antes tengo que quitar el telescopio. A ver, vamos a mirar... Esta yo creo que es la tienda. El hotel, el que diga. La parte trasera, ¿no? Y él está aquí. Si él sale aquí... Y a lo mejor si disparo a esta cosa... El toldo cae... Y lo dejo encerrado o algo. Y luego puedo darme la vuelta y pillar la carta. Pero claro. ¿Cómo quito el telescopio, tío? Sí, sí, la base. Aeródromo. Aquí en el aeródromo no había nada. ¿Y por aquí? No, por ahí tampoco. Qué rayada, ¿eh? No, por ahí no se podría volver. No, esto... Aquí no hay nada, ¿eh? En esta zona. Vale, pues... No sé muy bien. Es que lo único que se me ocurre es ir al hotel. Y... Es lo único que veo. Ir al hotel. Porque este tampoco me dice nada. Vale, vale. Digo, hay herramientas ahí en el suelo, pero no. Claro, es que... La aldea es bastante grande y puedo conseguir cosillas. Así que... Lo suyo sería... Hacer algo en el hotel. Hay que hacer algo aquí en el hotel. A ver si cojo esto. Examinar chimenea. ¿Qué tal si te doy carta señuelo para Jack? No, si ya. ¿Y si te doy un paraguas? Así no va a funcionar. Qué lástima. No funciona. No se me ocurre nada, ¿eh? Si disparo esto o no, ¿no? Qué lástima. No funciona. Pues no tengo ni idea. De momento vamos a dejar aquí el capítulo. Y a ver si para el siguiente sé lo que hay que hacer. Más o menos tengo alguna idea hecha. Que es llevar este para atrás. Disparar con el telescopio. Y dejarle encerrado. Y poder pillar la carta. Con la carta me dejarán pasar los guardias. Podré mirar la habitación. O robarle la llave. Aunque la llave la debería tener Jack, pero bueno. Y a lo mejor puedo pillar algo más en la habitación. De momento, no sé. Ya veré cómo hago esto. Así que nada. Lo dejo aquí. Y nos vemos en el próximo.